...de tabaco y el fraude fiscal que existe en esta situación. Entonces la policía debe actuar consecuentemente para evitar esta situación. Obviamente, además, siguiendo instrucciones y haciendo respetar las normativas de la Comunidad Económica Europea, ya que es una frontera exterior, Schengen, y ese ha sido el cometido y eso es lo que estamos haciendo. Se han estado diciendo también algunas... yo considero que es desconocimiento, obviamente, de la labor policial, de que es un control exhaustivo y tal. Eso no es cierto. Un control exhaustivo sería crear unas colas inmensas. La policía tiene que actuar conforme la marca de la ley e identificando perfectamente hasta el final a cualquier persona que sea sospechosa de que pueda cometer contrabando o cualquier circunstancia. No nos podemos olvidar que si no cualquier ciudadano puede pasar por esa frontera donde hay dado de alta cerca de 200.000 negocios, cuando hay una población de 24.000 habitantes declarados, y pues a qué entra y salir cualquier maletín de dinero, etcétera, etcétera. Ese es nuestro trabajo. No quiero profundizar más en el tema, porque como luego ustedes, si quieren, van a preguntar, les respondemos con toda claridad a lo que ustedes pregunten, porque lo demás ya es solamente conocido. Bueno, ya más, sin más, creámoslo por mi parte, le doy la palabra a la Secretaría Nacional del Sindicato Unificado de Policía, que nos acompaña aquí, Mónica Gracia, que ha venido de Madrid.